¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Krishna, Krishna! ¡Hare, Hare! Esta esencia de la sabiduría de David Rodríguez. Vamos a escuchar acerca de la gran alma de Manohar Tasababe. Manohar Tasababa fue nacido en 1847, y en 1893 se escuchó el voz de Vindakund en Vrindavan y hacer un embajan. Cuando él llegó, él todo corazón le recordó el Japa y recordó el Japa y recordó el que hiciera. Lo que hiciera en Vrindavan y recordó el Japa y recordó el Japa y recordó el Japa y recordó el Japa. Y al final de su vida, él получó el vincente de Vrindavan y recordó el Japa y recordó el Japa. Y escribió una escribía que se llama Vagdagte Villas. Y le preguntas a su vida de Vrdindavan y recordó el Japa 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 y recordó el Japa. de los árboles de lima y de agua, y todo. Él se encarnó a cada uno, a los que se encontró. Y él fue tan atrechado, que incluso otros sardos, que estaban aquí, estaban удивлены. Y él se encarnó a moscato neto, pero dijo que no hay nada mal a nosotros. Ellos ayudaron a moscato neto, para que no se descanse. Una noche, en la noche, en la noche, fue tan холодo, que su cuerpo drógeo, que tenía un pequeño descanso porvado para que se acercara. Y esto me ayudó a Bajjani. Y él se arrasta muy fuerte en el cuerpo. Y para matar a Bajjani, él entró en la agua de la Vida Gavinda Kunta. En otro sitio de Sathva, Y le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? Y él respondió, que el cuerpo tiene que pedir mucho más, que lo debemos discapacitar. Ahora, un ordinary person, que es muy fuerte y muy fuerte, cuando practicó estas circunstancias. Pero no Manohar Baba, porque de su su vida es tan hermoso y tan hermoso y tan hermoso y tan hermoso, que Él se convirtió a cada uno de sus vidas. En el final de su vida, Él se convirtió en una cava y vivía en la cava. Y un día, Él le dijo, lo que es un bhajján. Él dijo que alguien deberá ser silencio en bhajján. Y con práctica de valerse de la cava y 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 de la cava. Y entonces, el hombre se convirtió en la cava y de 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 la cava. Esto nos recuerda un stico de la cava de la cava y de la cava. Porque mientras que la gente no acepta las voces, que se abrira la cava, ellos se sentirán el miedo, el miedo y la cava y la cava y la cava. Sí, sí, el hombre que practicó la cava y de 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 la cava. Y el hombre que se convirtió en una cava y de la cava y de la cava. Y el hombre que se convirtió en la cava y de 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 la cava. Y el hombre que se convirtió en la cava y de 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 la cava. Y el hombre que se convirtió en la cava y de la cava y de la cava y de la cava y de la cava. Y el hombre que se convirtió en la cava y de la cava y de la cava y de la cava. Y el hombre que se convirtió en la cava y de la cava y de la cava.